...posario a todo el equipo de jefes y miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad y de la Provincia de Santa Fe, de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia. En primer lugar, quiero plantear cuáles fueron los ejes principales que nosotros llevamos adelante en estos meses, en equipo y en conjunto, entre la Provincia de Santa Fe y el Gobierno Nacional. Lo primero fue un refuerzo de presencia policial clarísimo en las zonas más afectadas por la violencia, con un fin concreto que fue la disuasión del delito y la búsqueda de aquellas colas de las organizaciones que estaban encarceladas. El segundo fue el trabajo de operativos conjuntos realizados entre fuerzas provinciales y fuerzas federales, apuntando a desarticular estas bandas criminales y reduciendo algo fundamental, que es la circulación de armas ilegales. La mejora de la inteligencia criminal, algo que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación y con la Justicia Federal que ha pasado al régimen acusatorio. La prevención social del delito en compañía del Intendente de la Ciudad de Rosario. Esta colaboración estrecha con la Justicia y un cambio paradigmático, que fue el control de las cárceles, que estaban controladas por los jefes narcos, tanto en las cárceles federales como en las cárceles en la Provincia de Santa Fe. Los resultados no son producto de la nada, sino de un conjunto de acciones determinadas, decididas y llevadas adelante a pesar de haber tenido en el medio de la operación que comenzamos hace 6 meses una crisis que nos puso en jaque, que fue la crisis de los 4 asesinatos a Manzalva. Hoy podemos decir que los números nos favorecen enormemente. Hemos tenido ahora en abril del 2024 la mayor caída de un 73% en relación al mes anterior en la ciudad de Rosario. Y este descenso significativo ha significado o implica un retomar el territorio por parte de las fuerzas federales y la policía de Santa Fe. Territorio que para todos los rosarinos estaba en manos de las bandas narcos, que eran los dueños de la calle. Esto hoy no es más así, pero no es un tema que se resuelva en 6 meses. Es una sistematicidad que hay que llevar adelante para que no vuelvan a nacer aquellas bandas que hoy están bajo control del Estado Nacional y el Estado Provincial, es decir, de la justicia, la ley y la Constitución. Quiero destacar especialmente el trabajo de las fuerzas federales, que en las zonas de trabajo más duras ha habido en este tiempo una reducción del 100% de los homicidios. Esto no significa nada, porque es el lugar que les tocó. Y la policía de Santa Fe tiene un área mucho más amplia que la que tienen las fuerzas federales que están en aquellos lugares donde había una concentración enorme de zonas sin ley. En Empalme Granero, en Luzgueña, en Industrial, en el Triángulo Moderno, en Vía Onda, en Villa Banana, en La Tablada, en General Las Heras, en Villa Manuelita, en Barrio Municipal. Con una cantidad importantísima de miembros desplegados de las fuerzas federales, con un gran esfuerzo económico, también apoyado por la provincia de Santa Fe. Estuve ayer en Salta, provincia importantísima para nosotros, por ser la frontera donde más cocaína entra al país. Y había miembros de Orán y de Aguas Blancas de las zonas de fronteras que venían desplegados a Rosario. Esas fueron decisiones muy fuertes que se tomaron. Quiero darles algunos números para que ustedes vean el nivel de trabajo que se realizó. Controlamos 606.000 personas, es decir, casi la mitad de los ciudadanos de Rosario. Fueron en algún momento, quizás a alguno le tocó dos o tres veces, le pidieron documentos, generaron una situación en la que el ciudadano sentía que había control y había una decisión de no dejar que las personas pudieran andar, aquellos delincuentes pudieran andar con armas por la calle como si nada pasase. 278.000 vehículos en un parque automotor de 600.000 vehículos en la ciudad de Rosario. Controles específicos que nos han llevado a una baja y una disminución del 60% de los homicidios los procesos más importantes del continente donde se bajó el delito, nunca pudieron en tan poco tiempo bajar tanto los homicidios. Pero no estamos todavía contentos, porque aún falta mucho para llegar a la normalidad de una ciudad como Rosario, de una ciudad tan importante, comercial, en su vida cultural, en la vida de noche, en el turismo, que queremos que los argentinos hoy nos escuchen, para que vuelvan a Rosario los fines de semana, para que vengan y que vean que hoy van a poder andar por sus calles, por sus lugares, por sus restaurantes o por sus hoteles y vuelve el turismo porque vuelve la paz y la tranquilidad. Hemos tenido 400 detenidos, hemos tenido 118 kilos de cocaína secuestrados y la misma cantidad de marihuana, más de 50.000 piezas de droga sintética, inspecciones de precursores químicos en gran cantidad, 900 kilos de amoníaco, enorme para los posibles laboratorios clandestinos que puede haber en la ciudad. Hemos implementado el sistema de internos de alto riesgo y este sistema de internos de alto riesgo es uno de los puntales fundamentales de la razón de por qué estamos logrando estos resultados concretos. porque los señores de las bandas eran los dueños de la cárcel, no sólo hablaban por celulares, le daban órdenes a otros presos, le daban órdenes a los penitenciarios, los amenazaban si no cumplían esas órdenes, intentaban sacarle sus armas, los maltrataban y estaban rodeados de otros detenidos que por miedo o por conveniencia estaban dentro de un sistema donde la cárcel era la reproducción total y absoluta de la jefatura que tenían estos señores. Estos señores no tienen más poder, estos señores, los Alvarado, los Cantero, los Mancilla que están en las cárceles federales, se quedaron sin poder, no hablan más por teléfono, no tienen más visitas, sólo las legales, no tienen más poder, están adentro de sus celdas y no tienen ninguna posibilidad de transmitir órdenes desde la cárcel. Y lo mejor de todo, no pueden usar el dinero sucio de sus muertes, de sus homicidios, de sus balaceras y de su tráfico de armas. Por eso este es un punto nodal en las cárceles federales. Tres sectores de alto riesgo abiertos en cárceles federales, nos han metido todo tipo de amparos, ganamos uno tras otro, está acá el Secretario de Asuntos Penitenciarios, uno tras otro ganamos los amparos. Querían que los penitenciarios no tuvieran la máscara para después poder ir a sus casas. ganamos el amparo. Querían poder hablar con cualquier miembro de su familia. Llegaron a decir que querían casarse con una persona de otro género para de esa manera tener otras visitas. Ganamos esos amparos. Porque la justicia nos está acompañando porque se da cuenta que de la manera en que se estaba actuando habíamos revertido el orden de las cosas. Bueno, hasta ahí la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en su paso.